Chiquita, te dedico a esta canción Te dedico a esta canción, me reinojame Gracias, ya no Yo sé bien que nacimos los dos para siempre dorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalito y profundo Providente, la mano de Dios, podrá separarnos Estamos unidos del alma, es valor de amor Yo seré, para ti nada más, te lo digo cantando Cuando tú me trajiste a tu amor, ya te estaba esperando Nadie sabe y puede decir las cosas de amor Porque todos me entregan borrachos de amor Es por eso que quiero gritar y matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar y yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, es valor de amor Y solamente la mano de Dios, podrá prepararnos Cuando tú me trajiste a tu amor, ya lo estaba esperando Mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!